¿Qué es el proyecto del PROHUERTA? Este proyecto del PROHUERTA, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que acompaña a la Agencia del INTA, surge como una demanda del grupo. Nosotros hoy nos encontramos en un predio. El predio es de la feria campesina, no es ni prestado ni alquilado, sino que fue adquirido por la feria. Y por ahí una de las partes que estaba faltando es la del patio de comida. Acá los productores traen comidas regionales para vender y hasta ahora la gente los comía mientras realizaba otras compras o se los llevaba a la casa. Entonces se pensó en la construcción de un patio en donde los clientes pudieran también, además de compartir con los feriantes, consumir los productos que adquieran. En ese proyecto no estuvimos solos, sino que también estuvimos con los distintos equipos que acompañan a la feria. El proyecto se formuló y ejecutó junto a los compañeros de la SAF. Cuando empezamos con esta obra, se sumó también la gente del municipio que aportó mano de obra, aportó pintura, aportó otros detalles que por ahí no estaban en el proyecto. Y bueno, terminó saliendo lo que salió, que es un espacio muy lindo, bastante cómodo. Hay una gran diversidad de producción y tal vez por eso es lo que haya hecho que se constituya la feria, porque no es fácil encontrar lugares de venta para una producción tan diversa. Entonces eso fue uno de los motivos que los llevó a unirse como feria. El impacto para los productores por ahí de poder contar con un patio de comida está en que pueden ampliar la oferta de alimentos que se ofrecen acá en la feria. Hay algunos que es muy difícil trasladarlos hasta la casa, sino contar con un vehículo, con ciertas condiciones. En cambio hoy, digamos, no es necesario llevártelo a la casa, tener la posibilidad de consumirlo directamente acá. Después que se empezó a utilizar la cocina, que también es algo que se terminó de trabajar en este proyecto, que cuenta con las condiciones bromatológicas que exige el municipio, o sea que está brindando alimentos que han pasado, digamos, por un proceso de inspección de parte de bromatología, ¿no? O sea, está brindando la seguridad a los clientes de que lo que consumen es apto, ¿no? Y después obviamente que es un lugar cómodo, muy lindo, agradable para las familias que visitan las ferias. Yo estoy del inicio de la geria, ya son 19 años, vamos para los 20 años, así que estamos en los buenos y en los malos, luchando para traer unos buenos productos a las ferias. Empezamos a producir, digamos, pollo, lechón y atraíamos, este, traíamos lechones cocidos, horneados, digamos, este, ya la gente quería venir a comer acá. Se sentaban a comer en la mesa, entonces buscaban un lugar para sentarse a comer o comían apegadito a la mesada de nosotros. Entonces dicen, ¿por qué no ponen en la mesita, en la sillita? Nosotros venimos acá a comer. Se encontramos con toda la familia que no se vemos en la casa. Así que hemos empezado a vender cocidos. Y ahí estamos, nos sufrió el patio de comida para vender ahí a Condor. Para mí me pareció una buena idea porque traemos carneado y traemos cocidos. Porque la gente quiere más cocidos que carneado. Porque ya está directamente para que se sirvan. O sea, siempre estamos sembrando de todo un poco. O sea, apio, acelga, lechuga, repollo, perejil. Todos esos productos remolachas, que son eso lo que los clientes llevan. Y después en tiempo de maíz, se siembra el maíz y se hace las humintas. Me crié en el campo. Mi mamá me enseñó a trabajar, elaborar las comidas del campo. Y gracias a Dios, digamos, tenemos más conocimiento acá, en la feria. Así que trabajamos más ahora. Me siento contento y lleno de felicidad de haber producido una agería campesina de Aguaraín.